Después de un 2014 decepcionante, este año no se ve mejor para Brasil. Su economía está estancada en su peor recesión desde por lo menos 1996, su moneda es la más depreciada del mundo y su inflación sigue creciendo a pesar de los esfuerzos de su gobierno. Brasil tiene poco por lo cual sentirse optimista. Siendo que ya entrada a la segunda mitad del 2015, los expertos prevén un año aún más decepcionante que el pasado para el país sudamericano. La mayor economía de Latinoamérica solía ser un ejemplo de éxito para otros países en desarrollo, pero hoy es descrito por el diario británico Financial Times como el hombre enfermo de los mercados emergentes. Y es que después de lograr un crecimiento anual promedio de 3.7% entre el 2000 y el 2010, la economía brasileña apenas expandió 0.1% en 2014. Aún peor, el Banco BNP Paribas prevé que este año Brasil se contraerá 2.5%. En su reporte al respecto, BNP Paribas precisa que la actual recesión resultará ser la peor en la historia reciente de Brasil, por lo menos desde que los datos trimestrales comenzaron a ser recaudados en 1996. Por su parte, el FMI prevé que entre los grandes mercados emergentes, solo Rusia tendrá un peor desempeño que Brasil este año. En respuesta, los inversionistas han dado a la fuga, y las salidas multimillonarias de capital que comenzaron en enero de 2014 han persistido en lo que va del 2015. Esta situación podría empeorarse si la calificadora crediticia Standard & Poor's decide reducir la calificación de Brasil a territorio basura este año, algo que la empresa ha admitido estar considerando. Estas fugas han contribuido a la depreciación de más de 23% que el real brasileño sufrió frente al dólar en los últimos 7 meses. Esta caída convierte al real en la moneda con el peor desempeño en el mundo en lo que va del año, seguida por el peso colombiano con una caída de 17%. Por si fuera poco, esta depreciación impulsa la inflación brasileña, la cual a una tasa anualizada de 9.25% a mediados de julio, se encuentra en su punto más alto en más de una década, y registra un nivel que es más del doble del objetivo de 4.5% fijado por el Banco Central del país. Para leer más sobre este y otros temas, accede a la página reporteindigo.com. Muchas gracias y hasta la próxima.